El ciclismo en Colombia es un deporte con gran afición. Guarne no es la excepción. Su club ya está en su sexto año de fundación y en este 2017 sus entrenamientos no disminuyen para obtener grandes resultados en los diferentes torneos que enfrentarán. Con las bicicletas del Inder estamos haciendo más que todo iniciación. Por eso todavía no los llevo afuera. Hay muchachos que estoy en proceso de sacarle licencia. La licencia es para que pertenezcan a la liga. Esta licencia permite a los deportistas participar en las diferentes competencias como los Zonos Juegos Súperate y diferentes clásicas organizadas en todo el departamento. Además es de resaltar el aumento de la participación de niñas en este semillero de iniciación de ciclismo. Empecé hace siete meses y me ha gustado mucho hasta el momento. He ido a varias carreras. Lo que más me gusta es esprintar. Hago trabajos de fuerza y piques para coger velocidad. Es de mencionar que el deporte que le ha dado tantas glorias a nuestro país es exigente en lo que tiene que ver con el ciclista, ya que no solo es su talento natural un requisito, sino también su carácter perseverante y su disciplina para entrenar diariamente sin desfallecer. ¡Gracias! ¡Gracias!